Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, no tengas miedo de que te admiren, acepta con agrado los cumplidos de los demás, no sigas posponiendo esas cosas que te ofrecen felicidad. Rompe esas cadenas que tú misma te has impuesto, echa a un lado la timidez y desarrolla mayor seguridad en este fin de año que ya termina mañana. Cuídate mucho en este 2016 que se aproxima. Tus números de suerte son el 6, el 22 y el 15. Tauro, hoy será un día de mucha actividad y no deberías de agotar tus reservas. Establece límites saludables o razonables. Planifica con tiempo toda actividad que tú tengas en mente hacer. Tu exceso de energías y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidas y apreciadas. Hay gratas sorpresas. Mañana, fin de año para ti. Y tus números de suerte son el 7, el 50 y el 13. Géminis, exprésate con la verdad y serás buen ejemplo para los jóvenes que se encuentran necesitados de orientación en la vida. Y tus números de suerte son el 4, el 8 y el 33. 3. Cáncer, proponte superar todo tipo de complejos de inferioridad. Haz caso omiso a las opiniones que otros ofrecen, pero que tú no has pedido. No te pongas a nivel de aquellas personas que solo buscan sacarte de tu centro. Es momento de hacer valer tus derechos, pero de una manera suave, generosa, tranquila, cálmate. Y tus números de suerte son el 18, el 13 y el 23. Leo, no hagas nada de lo que luego puedas arrepentirte. Alimenta hoy tu mente con pensamientos positivos, pensamientos de felicidad, de amor. Controla todo tipo de exageración. Si eres franca, podrías llegar a ser muy ofensiva con tus palabras. Trata a los demás con amor, con respeto, cálmate. Deja los nervios en este 2016 que ya mañana se avecina. Y tus números de suerte son el 30, el 13 y el 25. Virgo, el factor sorpresa reinará en el día de hoy. Recibirás una carta o una llamada de quien menos tú esperas. Cuida de tus intereses, asegurándote de estar bien informada al momento de finalizar algún tipo de transacción que envuelva negocios. Todo asunto de amor, de estudio, legal, deberá de ser manejado por alguien profesional que sepa. Y tus números de suerte son el 16, el 40 y el 2. Libra, refleja tu fuerza interior. No te desgastes física y emocionalmente. Satúrate de dosis masivas de optimismo, ya que esta es la mejor medicina para conservar el buen humor y sobre todo tu salud. Así como te sientas emocionalmente, así se va a reflejar en tu cuerpo. Cuídate mucho en este fin de año que ya comienza mañana. Y tus números de suerte son el 27, el 13 y el 20. Escorpión, es tiempo de desplegar tus talentos. Tu buen gusto se hará evidente en el día de hoy. Mediante tu extraordinaria creatividad, lograrás embellecer con poca cosa tu medio ambiente. Mediante, aprovecha y ven en busca de nuevas experiencias, tanto en el campo sentimental como en el aspecto personal. Deja la timidez, lánzate a la conquista en este 2016 que se avecina. Tus números de suerte son el 44, el 9 y el 11. Sagitario, no te dejes intimidar por nada ni tampoco por nadie. Que te venga con cuentos para crear en ti inseguridades o miedos que te limiten. Confía en tu intuición, en tu inteligencia y personalidad con tus sellos de distinción. Aporta tus brillantes ideas a tu trabajo para que otros puedan beneficiarse de ella. Cuídate mucho, cálmate, deja los nervios. En este 2016 que se avecina, tus números de suerte son el 25, el 13 y el 16. Capricornio, una persona conocida, tiene una sorpresa muy agradable para ti. Que podría estar relacionado con el amor. Asume una actitud más serena ante los problemas que puedan presentarse. Dedícate a observar más y hacer menos por el momento. Adáctate a lo que sea. Tú puedes lograrlo si eres flexible. En el amor llegan sorpresas muy agradable para ti. Cálmate, coge las cosas suave. Tus números de suerte son el 11, el 13 y el 7. Acuario, no te salgas de lo ya estipulado por ti. Lo que hasta el momento puedas lograr establecer. Promete en este 2016 ser exitoso. Dejándote muy buenas ganancias en el amor y en lo económico. Recuérdalo bien, concentra tus energías en aquello que te ayude a progresar en todos los aspectos de tu vida. En el amor vienen gratas sorpresas para ti. Desde hoy, ponte sexy, coqueta, seductora para esperar el cañonazo del 2016. Tus números de suerte son el 13, el 8 y el 30. Piscis, controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas. Especialmente, si estás en la de conquistar a alguien. Ven busca de tu estabilidad en el amor, en lo estudio, económica. Aunque para esto tenga que llevar a cabo cambios algo drásticos. Es momento de lanzarte a tomar aquellas decisiones que has estado posponiendo. Desde hoy, lánzate a la conquista. Tú lo puedes lograr. Adelante. Que el triunfo es tuyo. Y tus números de suerte son el 5, el 9 y el 27. Tu horóscopo personal todos los días en mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere. Espere el horóscopo del día 31 para el 2016. ¡Gracias!